Un nuevo caso de robo a viviendas preocupa a los habitantes del barrio El Recreo. Esta vez los ladrones aprovecharon que el inmueble se encontraba sin sus ocupantes y realizaron el hurto. Aunque inicialmente se sospechó que los delincuentes podrían haber sido habitantes en condición de calle, tras ver los videos registrados en cámaras de seguridad determinaron que el ladrón era un hombre a actitud sospechosa que merodeaba esta vivienda. Luego del seguimiento a las grabaciones, el Comité de Seguridad del barrio El Recreo reportó el caso, poniendo en conocimiento las imágenes de quien señalan como responsable del robo de la mencionada vivienda. La casa fue afectada en puertas, tejas y ventanas, lo que sigue generando preocupación entre los vecinos del barrio El Recreo por la creciente inseguridad en el sector, por lo que la comunidad espera que las autoridades tomen acciones urgentes para detener estos casos y brindarle mayor protección al barrio.